Hola, hola, soy Pro Daniel y Ben M7-9. Voy a demostrar cómo la M7-9 no lo va a sacar a uno del juego por abuso de bug. Es sencillo, el líder tiene que tirarte munición. El líder va a hundir la letra K para arrojarte algo de munición. Y los launchers van a servir. Estoy usando launchers que son del líder. Algunos se buguean, algunos no se van a buguear. La mayoría sí se buguean, pero no te va a sacar el juego. Como pueden ver, estoy usando launcher del líder. O sea, no son nada de munición y lo he matado. Simplemente, o sea, sirve. Esa es la solución. Le pides al líder munición. Vamos a ver. Le vamos a pedir al líder. Dale, ya va. Tírame munición de secundaria, porfa. Ok, ahí me tira munición de secundaria y pues vuelvo yo a disparar. Como pueden ver, uno puede obtener hasta buenos scores. Simplemente tirando launcher desde la base. Es muy bueno. La gente me dice hackero porque es que no hay que ser hacker para hacer eso, joder. En serio, no mentiras tampoco hasta allá. Pero miren, joder. Dios, va. Tírame launcher, por favor. Se fue. Ganaste, joder. Bien. Ya tengo videíto. Chao, chao.